Y como cada jueves le damos la bienvenida a nuestro querido Luis Huerman, pero hoy en especial porque es tu cumpleaños, mi querido Luis. Muchas felicidades. Gracias, muy amable y siempre es un gusto estar. Y que estemos siempre bien, ¿no? Que estemos bien y el tema que nos traes hoy. Oye, pues, Quique, a ver, México y Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque primero es que compartimos una de las fronteras más extensas del mundo y tenemos una historia que si la revisamos bien tiene muchísimas más coincidencias que diferencias. Y otra cosa importante, cuando te enfocas en colaborar o cuando se enfocan en colaborar las naciones, vemos como millones de paisanos, de segunda, de tercera generación, tienen o tenemos unas raíces muy profundas aquí y allá. Y hay muchos que cruzaron la frontera y hay muchos que la frontera los cruzó a lo largo de los siglos. Entonces, el lazo de mexicanos y de mexicanos nacidos en Estados Unidos lo expresamos todo el tiempo. Desde las históricas remesas que estamos viviendo hoy, estas cantidades, el intercambio comercial, cultural, y bueno, oye, ¿y qué decir del deportivo que lo hemos vivido? Entonces, siempre vamos a encontrar voces que busquen separarnos. Eso, de veras, no lo vamos a quitar nunca. Por motivos que ni siquiera tienen que ver con la realidad. Y por eso, Quique, en una relación, cuando existe el respeto y la confianza, es cuando los vecinos cooperan para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y de sus habitantes. Entonces, esta cooperación debe entenderse como un esfuerzo conjunto, primero muy importante, para eliminar el tráfico de armas. Y hay que insistir aquí, como lo hemos dicho siempre, que un arma en casa, un arma que la traigas contigo, nunca te va a dar seguridad, te la va a quitar. Y también, claro, atender el gravísimo problema de la demanda de drogas, que cada vez se han vuelto más adictivas. Y también recuperar esos principios y esos valores que formen y que protejan a los más jóvenes, no solo del consumo de drogas, sino también de la falsa oferta que hace el crimen. Y ese debe de ser, Quique, nuestro compromiso continuo como sociedad. Somos, en verdad, mucho mejores vecinos de lo que creemos o de lo que algunos quieren hacernos creer que no lo somos. Y nuestro destino está unido. Queramos o no queramos, mientras exista esta frontera, estamos juntos. Entonces, una Norteamérica unida es una América fuerte. Y ese tiene que ser, querido Quique, la meta que no debemos de dejar de buscar, de encontrar y de trabajar en ella todos los días. Ojalá que así se entienda y que entendamos también que una cosa son las relaciones bilaterales y otra cosa hablarle al electorado de ambas partes. Así es. Y no nos dejemos tampoco llevar por el canto de sirenas que la verdad no son los que hacen nuestra realidad. Así es. Miquel Luis, muchísimas gracias. Y pues a festejar, ¿no? No, gracias. Bueno, a conmemorar. Muy bien. Felicidades. Felicidades.